Atentos porque usted o alguien cercano podría ser víctima de medicamentos fraudulentos para el dolor. La denuncia la hace la Asociación Colombiana de Reumatología. Doctora Fernanda. Buenas tardes. Delincuentes se aprovechan del desespero de cientos de personas que viven con dolor crónico, por ejemplo en las articulaciones, los huesos, y venden, entre otros, por redes sociales, medicamentos que prometen quitar el dolor e incluso curar condiciones que popularmente se conocen como reumatismo e incluso enfermedades tan complejas como la artritis. Mucho cuidado porque primero no curan, segundo no se sabe qué ingredientes contienen y el riesgo de efectos adversos es altísimo, y tercero muchos confiados en esas supuestas terapias abandonan sus tratamientos convencionales, lo que hace que las enfermedades avancen y empeoren. Los delincuentes tienen claras las necesidades de la gente y encuentran en condiciones como el dolor crónico la oportunidad para vender productos fraudulentos. El blanco es una población muy grande de pacientes, entonces aquellos pacientes mayores de 50 años que se quejan de dolor en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, y que ese dolor es crónico que puede llegar a interrumpir sus actividades de la vida diaria, son los blancos número uno para estos delincuentes. Suelen ser medicamentos de bajo costo, fáciles de comprar, que causan alivio rápido y muchas veces hay alguien conocido que ya lo ha usado y lo recomienda, sin embargo... Productos que son rotulados como naturales que prometen cosas que no pueden garantizar y uno de ellos es mejoría sostenida del dolor, que hay regeneración de las articulaciones, que los pacientes se van a curar de enfermedades reumáticas y muchos de estos medicamentos son comercializados sin registro en BIMA. Además de una promesa falsa de curación, una de las mayores preocupaciones es que no se sabe qué contienen y por lo tanto los efectos a los que se exponen, en especial quienes los consumen de manera prolongada. Cuando nosotros vemos en consulta, detectamos por ejemplo que un paciente aumentó de peso, que una mujer aumenta de peso y le salen estrías, la carita se le pone redondita, comienzan a sufrir problemas como hipertensión, se vuelven diabéticos, incluso algunos pacientes han desarrollado osteoporosis a edades donde uno no esperaría encontrar osteoporosis. Entonces eso nos lleva a presumir que probablemente esos medicamentos contengan esteroides a altas dosis. Y más grave aún, hay reportes de casos de pacientes que han hecho o han desarrollado sangrados digestivos importantes porque también contienen dosis altas de estos AINES. Desde la Asociación Colombiana de Reumatología, piden a las personas tener precaución para no caer en manos inescrupulosas ni poner en riesgo la salud. Y siempre consultar al médico para obtener orientación adecuada. Desafortunadamente las causas de dolor, tanto en las articulaciones, en los músculos o en los huesos, son muy diversas. Existen múltiples etiologías del dolor. Y hay enfermedades como la osteoartrosis, que es una condición que se va a presentar con los años por desgaste de las articulaciones, que requiere un manejo diferente a enfermedades tan serias como la artritis reumatoidea, que es una enfermedad mediada porque nuestras defensas atacan nuestras articulaciones y que tienen en este momento medicamentos y tratamientos muy específicos hasta pacientes que pueden generar o pueden tener dolor simplemente por malas posturas. Además, compren lugares que le den garantía del producto, revise que tengan registro INVIMA, no se confíe de publicidad en la que incluso han llegado a utilizar ilegalmente fotos de reumatólogos o personajes famosos. Consulte fuentes confiables. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Reumatología tiene en Internet y en redes información dirigida específicamente a pacientes. Esta advertencia aplica para cualquier medicamento. Les cuento que incluso han usado fotos mías para comercializar una cantidad de tratamientos fraudulentos. Cuidado, no se dejen estafar, son montajes falsos. Sabemos que, por ejemplo, no es fácil vivir con dolor. Uno entiende por qué se puede caer en estos engaños y trampas. Pero hay que ser precavidos. Cualquier tratamiento adicional o ajuste en sus medicamentos, consúltenlo con el médico. Y no me cansaré de repetirles, cuidado con las curas milagrosas. Feliz tarde.